buenas buenas amigos y amigas aquí estamos de nuevo con nuestras orquídeas desde canarias en el día de hoy vamos a dedicar nuestro vídeo a la orquídea catleya unos amigos del canal nos han pedido que si podíamos hacer un vídeo enseñar floraciones enraizamientos y dedicar a contarles nuestros tips de cómo cultivamos en qué cultivamos de qué manera abonamos regamos y demás y por supuesto aquí estamos para complacerles bueno como pueden ver hemos preparado varias plantas de nuestras orquídeas catleyas unas florecidas otras nuevas adquisiciones que hemos comprado y otras que son nuestras plantas madres esta del centro ya la conocen es la catleya mossi se la hemos enseñado en otro vídeo pues hace aproximadamente mayo puede ser que florece esta planta ya saben que es la flor nacional de venezuela que se conoce como catleya mossi flor de mayo o mayito ya se la hemos enseñado como les digo es la misma planta la misma maceta y estaba florecida con seis flores espectaculares como pueden apreciar las llamamos planta madre porque ya está empezando a botar bulbos fuera de la maceta y enraizamiento eso podemos coger y cortar de tres a cinco bulbos con esas raíces y tendríamos una planta nueva como pueden ver está igual ya está empezando a botarnos ahorita haremos planta nueva de ella también ya están empezando a botar raíces fuera y bulbos por fuera cortamos aproximadamente tres o cinco bulbos mejor cinco que tres porque tendría más fuerza y prosperaría mucho más rápido por si alguien no lo entiende les explico de una forma gráfica bastante completita como pueden ver ahí eso estaba como lo que les acabo de enseñar los bulbos fuera con las raíces fuera hemos hecho un corte y hemos sacado cinco bulbos que hemos puesto en un tronquito bueno estábamos esperando que estas plantas florecieran como pueden ver tienen las espatas ya han largado bastantes espatas y están a punto de florecernos pero no podíamos esperar más porque si esperábamos que nos floreciera esa esta aún no nos ha alargado ninguna espata tiene que estar a punto porque los bulbos están creciendo nuevos desde hace poco pero si esperábamos que estas florecieran pues esta naranja que tenemos aquí que ya lleva un mes abierto se nos hubiese muerto porque como ya saben las catleyas la flor de la catleyas dura aproximadamente la que más un mes y medio y la que menos dos semanas entonces esta ya lleva un mes abierto y posiblemente si esperábamos que florecieran la otra en lo que salen los pimpollos y abren esta se hubiese caído hemos decidido hacer el vídeo hoy puesto que hace días que no subimos vídeos bueno por aquí esta amarillita la hemos comprado nueva que no la teníamos ha venido nuestro en estos días a nuestro vivero donde compramos casi siempre y la hemos adquirido porque no teníamos este color tenemos una amarilla pero el centro es distinto es rojo también pero distinto y el amarillo es un poco más clarito bueno como pueden ver aquí tenemos dos flores espectaculares como ya conocen hacemos nosotros nuestros propios cestitos de madera este con tarimas de piscina y este con madera de palé los dos reciclados por supuesto los fabricamos nosotros mismos y plantamos nuestras catleyas esta catleyas esperen un momentito que lo miro 17 del 1 del 2022 o sea aún no tiene un año tiene aproximadamente 10 meses y medio y como pueden ver ya nos ha dado una flor ya están saliendo las raíces por aquí por allí debajo se ve otra tenemos por aquí algunas aéreas y ya nos han florecido en 10 meses bastante bien esta también tiene un poquito más de tiempo aproximadamente puede tener un año año y dos meses y como pueden ver también nos ha florecido esta traía tres flores y dos se han pecado ya saben que este es un canal donde no engañamos a nadie si la flor se pegó se pegó de tres que traía solo nos quedó esa bastante contentos porque podía haber sido peor y perderla las tres bueno esta es otra nueva adquisición como les digo mirar ahí tienen en la maceta blanquita que vienen normalmente incluso no le he quitado ni la etiqueta del invernadero que las cultiva esta es otra que también tiene aproximadamente 10 o 11 meses y mirar nos ha regalado una flor espectacular creo que también tenemos algún vídeo donde salía cuando la compramos el año pasado me gustaría que pudieran oler el aroma de esta catleya tenemos la terraza con un aroma embriagador pues bueno como les estoy diciendo tip de cultivo cuando las tenemos en cestito podemos regar todos los días sin ningún tipo de problema en verano cuando hace calor todas las mañanas podemos regarlas bastante bien incluso bañar sus hojas si son días muy calurosos yo estoy en verano con los días de calor las riego todos los días y en invierno cada dos tres días les echo un poquito de agua solo el sustrato en el invierno solo riego el sustrato y en verano baño la planta completa en cuanto al abono bueno ya saben por allí lo verán detrás los dosificadores con el osmocote este también lo tiene por ahí todas nuestras plantas la catleya también lo tienen entonces todas nuestras plantas las tenemos con el osmocote y una vez al mes le echamos un abono líquido después del riego equilibrado incluso nos recomiendan que el abono líquido sea la mitad de la dosis que recomienda el fabricante nosotros bajamos un poco más esa dosis no nos gusta abusar ya saben que las plantas en su hábitat natural nadie las abona solo con el agua de la lluvia ellas sobreviven bastante bien y como nosotros recogemos agua de lluvia tenemos la suerte de poder recoger agua de lluvia para cultivarla entonces bajamos la cantidad de los abonos si por ejemplo el fabricante recomienda cinco mililitros por un litro de agua yo pongo dos siempre le quito un poco más de la mitad y no abono tan seguido abono una vez al mes con el abono líquido y el osmocote por supuesto pues cada vez que riega ahí coge un poquito de abono de liberación lenta también quiero enseñarles por aquí esta no está florecida por ejemplo aquí tenemos muchas ya saben tenemos nuestra terraza con bastantes cestitos por todos lados esta que ya la habrán visto el año pasado aquí están los enraizados le hemos dado la vuelta el año pasado les he enseñado mira ahí trae ya dos pimpollos y por este lado tiene otro brote nuevo ya saben que están enraizadas están soltando raíces y van bastante bastante bien también quiero enseñarles esta que tenemos por aquí mira es una de las primeras catleyas que pusimos en cestito no está florecida pero mirar cómo está enraizada tiene botando raíces por debajo todas con punta de crecimiento como pueden ver por los laterales por todos los laterales por aquí también como pueden apreciar por la parte alta tiene un montón de raíces aéreas aún no nos ha florecido pero por ahí trae ya los pimpollos como pueden ver este es nuevo y este nos está echando otro ahí como pueden ver el dosificador con su osmocote el abono de liberación lenta por si alguien le interesa nuestro osmocote se llama osmocote pro y viene con un npk de 1898 si alguien le interesa ese es el osmocote que utilizamos nosotros recuerden 1898 pues bueno que más les puedo decir aquí tienen una imagen vale más que mil palabras como les digo siempre vamos a ver aquí tenemos la etiqueta de cuando 17 del 1 del 2022 o sea que esta muchacha se trasplantó en la misma época que aquella 17 ahí lo pueden ver ustedes mismos 17 del 1 del 2022 mirar el enraizado tan espectacular que nos ha echado el móvil no enfoca bien ahora ya saben que las amarramos con una brida porque el lema orquídea que se mueve orquídea que se muere orquídea suelta orquídea muerta pues esa que les estoy enseñando que aún no nos ha florecido es un poco más tardía pero se trasplantó en la misma fecha exactamente que esta blanca y como ven las plantas van evolucionando de maravilla no son unas floraciones espectaculares con 10 o 12 flores porque son plantas nuevas seguro que llegaremos a ello en 3 o 4 años cuando estas plantas ya sean gigantes y ocupen todo el sexto como esto por ejemplo esta planta tiene aproximadamente 5 años y como ven ya ocupó toda la maceta entonces de aquí puede salir perfectamente si se pone si lo apreciamos bien mirar ahí trae un retoño tiene muchos retoños nuevos todos estos retoños son nuevos y están saliendo retoños por todos lados entonces esta planta puede de repente volverse loca y soltarnos 15 o 20 flores sin ningún tipo de problema es lo que queremos conseguir con nuestros cestitos que algún día tengamos los cestos colgando y que sea un espectáculo de flor ahora es imposible pedirles eso porque son plantas nuevas como les digo la que más nuestros cestos el que más tiempo tiene puede tener año y medio año y ocho meses de resto todas todos los cestitos son plantas nuevas las que son más viejas son estas y algunas más que tenemos por ahí lo que pasa que siempre tenemos que guardar alguna cosita para otros vídeos pero estas son las que más tiempo tienen tienen aproximadamente cuatro años cuatro años y pico yo creo que este año va a tocar sacarlas partirlas o pasarlas a un cesto a una maceta un poco mayor ya veremos lo que haremos con ellas de esta por ejemplo tenemos amistades que quieren que llevan tiempo intentando conseguir la catleya mossi y no la tienen pues este año nosotros tenemos hemos sacado como les digo ya partimos alguna vez tenemos dos más en cestitos y esta es la planta madre este año creo que la vamos a partir y vamos a hacer algunas plantitas para compartir vender algunos amigos que están interesados coleccionistas y yo sé lo que cuesta yo sé lo que es querer conseguir una planta y que nadie te la consiga que no te la quieran vender o que no te quieran dar unos bulbitos para que tú te hagas con esa planta pero aquí no somos así por supuesto la vamos a vender porque a nosotros no nos la regalan y no nos sobra el dinero con lo que sacamos de esta pues compramos otra que no tengamos pero seguro que nuestros amigos se quedan muy contentos por conseguir una plantita de esta orquídea tan fantástica bueno hasta aquí el vídeo creo que no se me ha olvidado nada los tips, los abonos, los riegos y los cuidados espero que les haya gustado les voy a volver a enseñar las floraciones de estas orquídeas tan fantásticas de nuestras nuevas adquisiciones mirar que bonitas son de una de nuestras viejas adquisiciones de esta también tenemos tres plantas nos encanta, es espectacular su color y de esta también tenemos tres plantas es lo que queremos ir haciéndonos con plantas tres de cada, cuatro de cada para que si por casualidad se nos pierde una no perderla e ir teniendo plantas madres como estas para en un futuro sacar planta nueva por ejemplo les voy a explicar lo de la planta madre vamos por aquí esta es la catleya orlata intermedia como pueden ver ya el cesto está casi lleno ya está empezando a echar bulbos fuera esta el trasplante fue el 15 del 4 del 2021 fue una de las primeras plantas que metimos en un cesto de madera incluso si miran el cesto ya está empezando a ponerse blanquecino bueno pues tiene un año y medio y esta planta ahorita empieza a soltar lo mismo que ven en aquellas macetas raíces fuera con bulbos fuera y entonces podemos cortar tres o cuatro bulbos y hacer planta nueva y esta sería nuestra planta madre de la catleya orlata intermedia bueno hasta aquí el vídeo de hoy de nuestras catleyas en cestitos y en macetas los tips de cultivos para ayudar a nuestros amigos que sus catleyas se pongan bonitas bueno como siempre les digo y como dicen los youtubers si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal activa la campanita y déjame un like que tengan un buen día chao